Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Segui en Contexto con el tema pues de la economía en el 2016, analizando con los colegas del CEI esta situación. Marcelo, tú ibas a comentar algo cuando tuve que... Sí, respecto a qué tan bueno es que la economía mexicana esté tan enganchada a la economía de Estados Unidos. En principio es una economía, sabemos, muy dinámica, muy sólida y por lo tanto no se asegura como un piso de crecimiento. Ahora tiene también sus particularidades esta relación, por ejemplo, es muy heterogéneo a lo largo del país, a lo largo de México, cómo se vive esta relación. Hay algunos estados que tienen ciclos económicos idénticos a los de Estados Unidos y hay otros que no tienen ninguna relación con Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos tiene un boom, una parte importante de México también está teniendo un buen ritmo de actividad. Sin embargo, hay otras partes del país que no están muy ligadas a este ciclo. Entonces, hay partes más rezagadas, digamos, debido a su estructura económica que no están vinculadas a Estados Unidos. Entonces, es un fenómeno que sí, en promedio, a México es visible en México, pero no en todo México. Esa es la primera cosa que quería decir. Y, segundo, que tiene su parte también compleja en el sentido de que decisiones que se pueden tomar de política económica que afectan en Estados Unidos, que afectan la actividad económica en ese país, en el ritmo de actividad económica, están fuera de nuestro control. Entonces, podemos quedar atrapados en alguna situación no deseada. El caso es la misma crisis del 2008-2009, donde por una historia de regulación o por diversas cuestiones del sistema financiero de Estados Unidos, México se ve afectado en mayor medida que otros países. Es decir, compartimos las fortunas y los infortunios de ese país. Entonces, pero le da una base de crecimiento a México. Lo que hay que hacer, probablemente, en el caso de México, es tratar de generar otras fuentes de crecimiento. México lo ha estado buscando activamente con acuerdos comerciales con prácticamente todos los países del mundo para tratar, me imagino, de diversificar un poco de dónde vienen los choques a la economía mexicana. Eso está siendo difícil, a pesar de los arreglos comerciales, es como que el atractor es esta relación con Estados Unidos. Como le llaman ahora, la economía gravitacional, digamos. O sea, la gravedad, la cercanía del país parece que no, pero tiene una gran influencia. Es más, otros países, Japón, Alemania, Reino Unido, España hacen inversiones importantes en México debido precisamente a la cercanía con Estados Unidos. Entonces, como que todo refuerza esta relación muy cercana que hay con Estados Unidos. Algo que comentaste, perdón, me gustaría andar en ese tema de que dijiste, bueno, una de las partes positivas es que nos da un piso. Nos establece, se establece un piso que quiere decir, bueno, peor que eso, pues va a ser difícil que nos vayamos si es que mantenemos cierta, yo no diría ortodoxia, cierta disciplina, digamos, cierta disciplina fiscal, cierta disciplina monetaria. Que además hay muchas fuerzas para que eso ocurra, que lo veremos más adelante. Pero el hecho de tener un piso siempre, pues es muy interesante, es como tener un seguro, digamos. El deducible a lo mejor es muy alto, pero tienes un seguro. En ese sentido, no hay muchas economías que se parezcan a eso, ¿no? O Canadá, quizás. Canadá está muy ligada con Estados Unidos. También, Canadá tiene ciertas similitudes con México en la parte del petróleo, por ejemplo. O sea, también es un productor de petróleo importante y al igual que México, también es un productor importante de automóviles. Entonces, de alguna medida, hay similitudes entre México y Canadá en relación a cómo viven su relación económica con Estados Unidos. Se parecen mucho en ese sentido. La situación social de Canadá, su nivel de desarrollo, ya lo hace algo muy distinto. Pero en temas de petróleo, en temas de producción automotriz, Canadá se parece a México. Ahora, en la parte de automotriz, Canadá está perdiendo terreno respecto de México. Esa es una preocupación que ellos tienen. Ellos tienen, pero sí, hay esa, como que los dos países vecinos de Estados Unidos, pues le proveen petróleo o producen petróleo, gas, etc. Y el tema de la industria automotriz. Aquí en este análisis de los efectos positivos o negativos de la cercanía con Estados Unidos, estar tan vinculados con ellos. Y yo considero que mayormente el análisis es positivo, el balance es positivo. Si vemos ahorita los efectos positivos en el consumo interno, en el mercado doméstico, el hecho de que tengamos tantos braceros allá, nos está generando que haya entrada de remesas importante. Ahorita se calcula que en 2015 la entrada estuvo alrededor de 22 mil millones de dólares. Entonces, eso es un aspecto positivo. Está recuperándose Estados Unidos, se está recuperando la industria de la construcción. Más paisanos braceros están siendo contratados en la industria de la construcción y son más remesas las que se están enviando. Cantidades menores a las que se hicieron anteriormente, pero más lo que está entrando. Estamos regresando a niveles como los que traíamos en 2008, más o menos, en cuanto al ingreso por remesas. De hecho, las remesas ya rebasaron al petróleo como la mayor fuente de dólares que regresan al país. Entonces, esa parte es positiva en nuestra vinculación. Otra parte positiva, sin duda, del Tratado de Libre Comercio. Vivimos la crisis de 1995 y esta vinculación comercial hizo que nos levantáramos rápidamente y que pudiéramos aprovechar los efectos de una devaluación. Ahora, estar en esa cercanía con el mercado norteamericano, como bien señalaba Marcelo, hace que venga mucha inversión extranjera directa para estar exportando desde México y eso es positivo también. Pero también de las partes negativas es los problemas de seguridad de Estados Unidos nos afectan. Que estén sellando ahorita la frontera para que ya no ponerse en un riesgo de un acto terrorista y demás, hace que los braceros estén llegando menos. Entonces, tampoco debemos de... Bueno, de hecho, se ha detenido. La migración neta ya es cero, ¿no? Es cero. Entonces, tampoco debemos esperar que en el futuro este flujo constante de remesas siga siendo incremental. Yo creo que se va a ir disminuyendo, es lo lógico. Y bueno, pues también como veíamos en la crisis de 2008, el Producto Interno Bruto se cayó 6%. Ninguna economía se había caído o resintió tanto la crisis de Estados Unidos como la mexicana por esa vinculación. Y bueno, otras cosas muy positivas también de esa cercanía y en relación con estos acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio, es que se vea fortaleciendo el andamiaje institucional del país. Es más predecible. No podemos estar con ocurrencias o responsabilidades, porque ya tenemos acuerdos comerciales celebrados y tenemos que cumplir con los mismos. Entonces, se va viendo una economía más predecible. Ahí me gustaría entrar, me quedé pensando en esto que estás mencionando y en el hecho de que sí es un piso. Porque dio la impresión hace unos años, cuando estábamos creciendo al 2,5% y en Sudamérica estábamos creciendo al 5%, por ejemplo. Estados Unidos también estaba creciendo como al 2,5%. Hasta qué punto no solamente es piso, sino también es techo. Y es un poco lo que tú decías, para que no sea techo hay que buscar otras fuentes de crecimiento, diversificar fuentes de desarrollo y de comercio, en fin. ¿Hasta dónde es techo también, Marcelo? ¿Se ha vuelto techo? Se ha puesto mucho énfasis. Yo creo que en parte es un techo en este sentido, en el sentido de que la parte más dinámica de la economía, la parte que tiene ganancias de productividad, la parte donde están los trabajadores calificados, la parte donde están las empresas grandes, todos están en el sector de exportación. No tenemos en el resto de la economía esa estructura económica que genera ganancias de productividad. Entonces, si todas las inversiones van hacia el sector de exportación, pues lo que se hace es estimular una parte de la economía, mientras que el resto de la economía se va rezagando. Recordemos que si bien las industrias de exportación contribuyen mucho a la tasa de crecimiento, pues no contribuyen mucho al PIB en general. Entonces, una parte importante del PIB se genera en industrias que no son muy dinámicas, que no tienen muchas ganancias de productividad, que no demandan trabajo calificado o que no contribuyen vía la formalidad, dado que son informales, a generar ganancias de productividad en sus trabajadores. Entonces, hay como una dualidad en el sector empresarial que está de alguna manera determinada por esta relación con Estados Unidos. Como que lo único productivo es esta parte de la economía que está ligada a las exportaciones. Y el resto de la economía no es muy productiva, es más tradicional, es una empresa más pequeña, con trabajadores poco calificados. Entonces, habría que ver hasta qué punto esa relación solo permite ganancias de productividad en un sector de la economía y en otro no. Entonces, en ese sentido pienso que podríamos hablar de un techo. Ajá. Ok. Pero estamos de acuerdo. Pero sí, por el otro lado, diría uno, tenemos un minutito, ya me dijeron, para irnos más, déjenme poner esta idea sobre la mesa y la retomamos. Esto, pues, no es culpa, vamos, una economía no tiene por qué ser totalmente el sector exportador. Puede obviamente diversificarse a otras áreas y eso es responsabilidad interna, digamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que haya una fatalidad en el sentido de tener un sector exportador que ahora está muy dinámico, con manufacturas, con bastante valor agregado, etc. ¿Y qué hacer con el resto? Quizás el punto es qué tenemos que hacer como incentivos económicos, como políticas públicas, como para poder hacer que transmine, que se vaya un poco de ganancia, de productividad y crecimiento, pues, a otros sectores que tradicionalmente no los han tenido. Bueno, tenemos que irnos a corte, regresamos, estamos con ustedes en Sey en Contexto. Volvemos en un momento. ¡Gracias!